Algunas personas lo darían todo por poder trabajar con sus ídolos. Una de ellas es Jonah Hill, que estaba tan desesperado por poder ponerse a las órdenes de Martin Scorsese que el actor redujo al mínimo su caché para poder participar en El Lobo de Wall Street. Lo ha contado el propio actor en una entrevista para el show de Howard Stern, en la que afirmó haber cobrado por la película el sueldo mínimo que impone el sindicato de actores, 60.000 dólares. Pese a que la cantidad sigue siendo nada desdeñable, el actor admite que no dudó un momento en firmar el contrato para poder hacerse con el papel de Tony Adoff, el compañero de juergas y desventuras de Leonardo DiCaprio en la cinta. El dinero no parece importarle en este caso al actor, ya que dice que para pagar el alquiler ya hace otras películas, como Infiltrados en clase, llegando a admitir que habría pagado por trabajar con Scorsese. Hubiera vendido mi casa y le hubiera dado a Scorsese todo mi dinero por trabajar con él. habría hecho cualquier cosa en el mundo y lo volvería a hacer sin pensarlo. Sentenció el actor. El caso es que la jugada le ha salido francamente bien a Gil, ya que le ha valido su segunda nominación a los Oscars al Mejor Actor de Reparto. La primera le vino de su papel en Moneyball junto a Brad Pitt en 2011. Si se impone en la edición de este año, podría ser uno de los Oscars más baratos de las últimas décadas.